¿Qué es el material de la OTAN? Para el frente acá, el sector de Robotine, el sector de Orihiv concretamente, pero nuevamente Rusia al parecer tiene una buena capacidad de reconocimiento y a lo largo de interceptar este convoy que iba a Orihiv con armamento OTAN. Algo similar ha pasado acá en el sector de Kharkov, donde también las fuerzas rusas interceptaron este convoy de armamento. Y básicamente Rusia otra vez logra interceptar e identificar por dónde estaban viniendo los convoyes de suministros OTAN hacia el frente ucraniano y Rusia logra bombardearlos y destruirlos. Y ahora también algo similar ha pasado en Kiev. Rusia también bombardea bases aéreas, los aeródromos que están en Kiev. Y esto pues con la finalidad de quitarle cualquier infraestructura que pueda servir a los F-16. Los bombardeos rusos sobre Kiev no son nuevos, sin embargo ahora se están concentrando más en bombardear bases aéreas. Nuevamente con el fin de quitarle bases donde puedan operar los F-16 enviados por la OTAN. Aparte de eso tenemos que en el sector de Kherson, nuevamente las fuerzas rusas han logrado identificar concentraciones de tropas y han procedido a bombardear la localidad de Kherson. Ahora de Kherson, vámonos a sectores donde ha habido avances importantes por parte de Rusia. En el sector de Makarivka, Estaramayorsky y Uroshainé pues ha habido avances. Tenemos acá un momento del mapa. Y concretamente tenemos que las fuerzas rusas han tomado Uroshainé y han comenzado a avanzar con bastante potencia. Las fuerzas ucranianas pues no les queda más en este sector que la tiras en retirada. Y además de este Estaramayorsky, Rusia continúa presionando bastante fuerte. Y a Ucrania pues les sale al frente desde Makarivka. Entonces hay un cierto encuentro entre Estaramayorsky hacia el sur y Makarivka hacia el norte donde se están encontrando las dos fuerzas. Pero en el sector de Uroshainé, Rusia pues va bastante bien, va avanzando bastante bien con dirección sur-norte. Después de este avance, tenemos el avance de las fuerzas rusas aquí en el sector de Bugledar. En la parte este de Bugledar hay algunos avances rusos. Hacia la parte oeste, concretamente para alcanzar esta carretera, la O0532 que ya sabemos que nos lleva hacia Bugledar. Entonces, señores, aquí hay un avance importante para Rusia, aunque obviamente en extensión pequeño, pero continúa la presión, lo que indica que a su vez hay posibilidades por parte del comando ruso de alcanzar esa carretera tan importante. Tenemos que desde el sector de Novo Mihailivka, Paraskovivka, Constantinivka, hay algunos avances. Entonces, en Asia Consciente y Nivka, pequeños avances modestos. Y en Paraskovivka también algunos avances modestos. Vamos al sector de Georgivka, Maximilienivka, Kurahobo. En este sector, señores, pues no hay muchos avances, la situación está algo estancada en el sector de Georgivka. Vamos al sector de Kramators, en Kramators sí hay avances. Vamos a marcar, concretamente, avances en esta zona. También avances en esta parte. Y en estos campos abiertos y acá en la zona urbana. Como pueden ver, Ucrania está bastante arrinconado, ¿no? Está bastante arrinconado en la parte norte, en la última parte norte de Krasnogorivka. Esto nos indica, pues, que las fuerzas rusas, en esta iniciativa de presionar de manera constante a los defensores ucranianos, va agotándoles y como consecuencia de ello a largo plazo, pues, el frente se quiebra y Rusia obtiene avances. Ahora, esto todo es a largo plazo y los resultados, dice, esa presión constante sobre las defensas ucranianas a largo plazo, lo estamos viendo ahora en el sector de Krasnogorivka. Hay que tener en cuenta eso, en largo plazo, en el desarrollo de las operaciones tácticas. Vamos un poco más hacia el norte. Tenemos que en Nebelsky todo está estancado. Vamos acá al sector de Avdipka, todo este sector de Avdipka. Sector bastante importante. Pero vamos a hacer un... Vamos a marcar este sector. Un momento, un momento. Tenemos acá... Esto es un río, que es la segunda línea de agencia de Avdipka que va hasta acá. Tenemos que las fuerzas rusas están buscando atravesar este río. Desde acá, desde Yanovroivka, intentan cruzar de esa manera. Desde Boscov, intentan cruzar de esa manera. Y desde Nuevo Lezantripka, intentan cruzar de esta manera. Por el sur, intentan tener el dominio de la carretera E50, que nos lleva hasta Pocrops. Por el centro, buscan tener el dominio de la línea férrea, que nos lleva hasta Pocrops. Y por el norte, buscan tener el control de la carretera O0504, que nos lleva hasta Pocrops. ¿Por qué todas las operaciones tácticas en la zona de Avdipka buscan medios, vías logísticas para llegar a Pocrops? Porque Pocrops es un objetivo ya de nivel operacional. Entonces, ahora vamos al desarrollo sobre el terreno, aquí. Y tenemos que desde Yanovroivka, los rusos están en esta parte, sin embargo, todavía no logran cruzar. Rusia ha hecho un avance importante al norte de Umanské. Pero la localidad de Nuevo Lezantripka, Persia, está básicamente siendo asaltada de manera muy dura por tropas rusas que vienen desde la zona norte, acá. Desde Voskov y desde Novopogrovské. Tenemos desde Voskov y han entrado, y también desde Novopogrovské también están los asaltos. Vamos a ver directamente qué pasa acá. Como ustedes pueden ver, la mayor parte de Nómodosilfka, Persia, ya está bajo asaltos rusos. Vamos a ver acá. Vean todo esto. Las fuerzas ucranianas tienen que batirse en retirada. A ver, un momento. Un momento. Aquí tienen que batirse en retirada porque el impulso ruso desde el norte y desde el este sobre el Nuevo Lezantripka, Persia, es bastante grande. Entonces, vámonos desde la zona de Voskov. También han llegado los de una línea defensiva, pero no la han cruzado. La zona de la línea férrea está consolidada. Desde Novopogrovské también han llegado los Zubatke. Pero todavía no han podido cruzar y consolidar al otro lado del río casi un poco. Han cruzado los asaltos, pero no lo han consolidado. Y desde Nuevo Lezantripka con dirección norte hacia Bobdysenka, tenemos que las fuerzas rusas, como pueden ver, ya están muy cerca ya de la zona del río, de la zona de la segunda línea defensiva. Y al otro lado está Bobdysenka, pero todavía no logran cruzarlo. Vean ustedes, están acá. Básicamente han llegado ya a la zona del río, a la segunda línea defensiva, pero todavía no han cruzado hacia el lado de Bobdysenka. Pero están muy cerca, vean ustedes. Los asaltos avanzan todos los días y eso marca pues que Rusia tiene la iniciativa en este sector. Vamos a un punto importante. Creo que al comienzo ya hemos hablado de esto, pero creo que no, creo que no. Vamos al sector de Bob Changs, lo que diga al sector de New York. En New York tenemos que Rusia avanza por los flancos inevitablemente. Se avanza por los flancos ucranianos, puede ser nada para detener este, avanza hacia los flancos, tanto hacia el oeste como el este. Este corredor hacia New York y también con dirección norte ya avanzan ya en el centro de las mismas localidades de New York. Vamos a ese sector. Aquí tenemos New York. Aquí tenemos que Rusia pues ya inexorablemente está dentro de New York asaltando estas posiciones. Las tropas ucranianas no tienen más remedio que comenzar a replegarse porque la presión rusa es muy intensa y constante además. Hay que recordar esos dos factores. La intensidad de la presión rusa y también la constancia. De New York vamos al sector de Pivirne, Salizne y Shumin todavía. Sobre todo Salizne y Shumin. Vemos acá que han habido avances en todo este sector. También acá sigue avanzando hacia la zona de los edificios y también por los bosques se comienza a avanzar. Es cierto que los avances son lentos, son de solo metros, pero son constantes. La presión es bastante constante. Vamos al sector de Chasivyar. Señores, en Chasivyar tenemos que, como saben ustedes, en días anteriores Rusia tomó esta zona del canal, que es la zona entubada del canal de agua, pero el sector norte todavía sigue en disputa, como pueden ver, sigue en disputa entre las tropas rusas y las tropas ucranianas. No hay mayores novedades al respecto. Vámonos a un sector importante, el sector de Harpov. Aquí en Harpov tenemos dos zonas, ¿no? La zona de Bobchans y la zona de Liboke, de Lipsy. Bobchans acá y Lipsy. Vamos a la zona de Lipsy, concretamente con dirección norte hacia Liboke. Y tenemos acá que Rusia tiene el control de la mayor parte del poblado de Liboke. Sin embargo, Ucrania ha entrado ya a las primeras calles y además tiene este sector, estos galpones y este camino que está al norte de Liboke. Y Ucrania continúa presionando hacia el sector norte, intentando rodear a los ucranianos en Liboke por el norte. Una situación peligrosa para Ucrania. Veremos si Ucrania logra concretar este rodeo a las fuerzas rusas o si Rusia logra resolver favorablemente este sector. Acá Ucrania tiene una victoria táctica y veremos cómo responde a todo esto el comando ruso. Liboke, vámonos a Bobchans. Ahora también detenemos al sector de Bobchans. Ya sabemos que Rusia ha cruzado a la orilla sur del río Bobchans. Más o menos acá. Así. Y ahora las fuerzas ucranianas están en este sentido. En la parte norte del río Bobchans. Están en esta forma, también acá. Y las fuerzas rusas presionan también de norte a sur. Sin embargo, hay un avance por parte de las fuerzas rusas con dirección oesteste en este sentido. Más o menos en el paralelo a la orilla norte del río Bobchans. Lo cual pone en serio peligro la permanencia y la conectividad de las tropas ucranianas que están en la orilla norte del río Bobchans con la orilla sur, por donde reciben suministros. Rusia está comenzando de a poco de avanzar al lado de la orilla norte del río Bobchans con dirección oeste-este. Ven que los podrían cerrar. Entonces, acá en el sector a la orilla sur del río Bobchans. Rusia continúa avanzando. Continúa presionando con dirección sur. Ese sector más bien está imparable. Rusia tiene, digamos, los medios para mantener una presión constante acá al sur del río Bobchans. Señores, dejen su like. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal. Y nos encontramos dentro de unas horas en una nueva transmisión.